Un segundo laboral con... ¿Usted es el de los X-Men? Sí. Xavier, vea, pero ¿cómo los controla con la mente a todos, no? Yo no lo he controlado con la mente. Hasta el hijo mío. Está tranquilito, está calmadito. Sí. Oiga, profesor Xavier, digo, Omar Enrique, la vamos a romper en el Tropic Concerto. Vamos a hacer que esa gente ve y que está tarde aquí en el Tropic Concerto del año. Bueno, papá, y un saludo para todos sus seguidores en Colombia. Un saludo para todos mis seguidores en Colombia y a toda la gente que escuche y ve por la red de Tropicana, la más bacana. Bueno, bueno, me vas a concentrar. Sí sabes lo que estabas pensando, ¿no? Sí. ¿Qué? Que vas a haber hecho un mejor ya.